Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado creado en www.video-tutoriales.net Como bien sabes Cibernauta, estamos realizando nuestro curso creando una aplicación cliente-servidor en C Sharp Bien, entonces vamos a retomar nuestra aplicación donde la habíamos dejado teníamos acá lo que era nuestra clase base, nuestra clase principal la clase que va a hacer la conexión y a su vez a servirnos como librería habíamos quedado en que íbamos a crear nuestro formulario base nuestro formulario base para este proyecto entonces nos vamos aquí a la aplicación, clic botón derecho, agregamos y window forms ok Cibernauta, entonces aquí tenemos nuestra ventanita para agregar un nuevo elemento en este caso como ya se ve allá arriba es un windows forms como ya le dijimos vamos a utilizar la nomenclatura FRM que haga referencia a el formulario que va a mantener el registro base como bien sabes Cibernauta hay operaciones que son repetitivas sobre todo en la parte de los registros de las pantallas de registro de datos entonces esto es lo que pretendemos hacer aquí un formulario que sirva de base para crear las otras pantallas que hereden los otros formularios donde se van a procesar todas las instrucciones que hereden de este formulario base ok, entonces vamos a comenzar con colocar por acá algunas características aquí tenemos por ejemplo donde vamos a colocar el título del formulario ok, esto va a cambiar en cada formulario que crees porque recuerda que este va a ser la base no te va a aparecer título, sino título te va a recordar que tienes que colocarle una identificación a tu pantalla ok otra de las cuestiones que tenemos que colocar es el maximize box en falso y el minimize box también en falso otra de las características es que tiene que estar centrado cuando arranque start position, center screen otra de las características básicas porque podemos modificarla mas adelante verdad, tiene que ver con el key preview para salir con escape ok true muy bien esto en cuanto a lo que tiene que ver con las propiedades vamos a guardar guardamos todo listo ok ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con los con los botones ok los botones normales que vamos a utilizar los podemos colocar por acá este es el botoncito nuevo vamos a hacer lo básico luego poco a poco vamos mejorandolo incluir incluir un registro verdad entonces otro botoncito acá la altura de este mismo el texto que vamos a colocar acá puede ser eliminar eliminar el otro puede ser guardar guardar y un ultimo que vamos a colocar puede ser buscar ok buscar lógicamente cuando yo le doy aquí a buscar me va a llamar a una ventana un formulario de búsqueda y me va a traer los controles respectivos dependiendo de lo que tengamos en pantalla dependiendo de lo que estemos buscando esto tiene código si ven lo que vamos a guardar acá necesita un código por lo menos básico para que el pueda funcionar primero que vamos a hacer es irnos con doble clic aquí al no al load vamos a quitar acá este load sino aquí mismo aquí mismo debajo del initialize component ok vamos a crearnos aquí una función que vamos a llamarla seleccionar public colocamos virtual 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 void y colocamos seleccionar una función que vamos a crear aquí abrimos la llavecita y cerramos la llavecita aquí muy bien entonces tenemos al seleccionar bien entonces vamos a hacer una copia de todo esto y lo vamos a hacer igual para incluir ok incluir lo vamos a hacer también para eliminar lo hacemos lo hacemos para guardar para buscar ok bien luego que tenemos esto guardamos acá y nos vamos a ir a nuestra clase base ok entonces aquí vamos a crearnos un tipo de procedimiento que se va a llamar enum un enum ok que lo vamos a llamar de la siguiente manera operación ok operación vamos a colocar acá una llavecita otra llavecita listo entonces ya se quitaron los errores que viste abajo no no te alarmes por los errores esos que precisamente tengo abierta la ventana esa acá abajo la de lista de errores para precisamente ver donde es que me puedo equivocar al momento de hacer una transcripción bueno aquí vamos a tener dos modos por los momentos insertar y modificar va a ser nuestro nombre ok entonces guardamos acá la clase ahora nos regresamos acá al código fuente del formulario principal y en la parte de incluir verdad en la parte aquí de incluir vamos a colocar lo siguiente aquí vamos a colocar una variable verdad a operación vamos a llamarla así no a operación va a ser igual va a ser igual a operación que ya la tengo por acá operación aquí la tengo verdad operación punto y aquí me dice insertar ok entonces punto y coma acá y ahora nos vamos hacia la parte de buscar recuérdate que te había dicho de que cuando le damos a buscar y vamos a utilizar el modificar que se debe decir no el modificar luego que se trae el registro verdad por lógica entonces tenemos que modificarlo es para consulta o para modificarlo ok entonces aquí tenemos a operación para modificar y para insertar como está viendo el código está quedando de una manera óptima verdad bien vamos a crear a continuación por acá abajo un método para limpiar los campos ok vamos a colocarle public void y le colocamos limpiar campos ok abrimos aquí la comilla la llave quise decir y cerramos la llave acá entonces aquí vamos a utilizar un ciclo for abrimos para el ciclo for le decimos int x que va a ser la variable verdad va a ser igual a cero punto y coma ok luego le colocamos x menor que acá vamos a colocarle dis haciendo referencia al formulario dis control control los formularios que se encuentran en el control es un control determinado ahora control punto count la propiedad count menos uno recuérdate del ciclo for ok no necesario que te lo explique aquí ahora y luego x más más cierro aquí y ahora vamos a colocar lo que va dentro del ciclo for vamos a la llavecita primera y la otra llave correcto vamos a comenzar a codificar aquí entonces colocamos if vamos a suponer que vamos a utilizar en un primer momento dos tipos de control el control combo y el control textbox el textbox porque es el control más utilizado y con él vamos a comenzar y el control combo que también lo vamos a ver en algunos formularios pero este es válido para cualquier tipo de control ok entonces colocamos this punto controls aquí lo tengo verdad entonces como es un arreglo entonces le paso acá el corchete la x ok y luego sub vemos si es verdad si es de tipo el tipo que tiene en este caso vamos a ver si es de tipo textbox entonces si es de tipo textbox que va a pasar abrimos una llavecita y cerramos una llavecita vamos a codificar aquí hacemos lo siguiente si es de tipo en este caso entre paréntesis colocamos 10 punto controls corchete x ok as textbox ok cerramos aquí cerramos aquí la propiedad text es igual a comilla a comilla con esto queda limpio verdad entonces igual que este pero para el combo vamos a hacerlo vamos a hacernos una copia para el combo te repito si de para cualquier control solo que tienes que saber cuáles son las propiedades que vas a utilizar por ejemplo un textbox sabes que se limpia con comilla a comilla verdad el combo se limpia de una manera distinta vamos a ver como se limpia el combo bueno aquí lo que hacemos es quitar textbox disculpa aquí y colocar combo box combo box acá coloco combo box combo box y la propiedad no es text lógicamente sino la propiedad es selected selected index esta que ves aquí verdad va a ser igual a menos 1 listo entonces tenemos acá nuestro procedimiento o nuestro método limpiar campos ok vamos entonces donde tenemos que limpiar campos cibernauta bueno cuando hacemos un incluir luego que incluimos hacemos una llamada a limpiar campos aquí lo tenemos entonces limpiar campos paréntesis paréntesis punto y coma listo luego que guardamos luego que guardamos luego que guardamos o en todo caso si vamos a colocarlo aquí en guardar también en guardar me parece bien que vaya aquí en guardar pero también va en eliminar uy ya disculpa aquí tenía algo en el portapapeles y vamos a hacernos una copia aquí y lo colocamos en eliminar no lo vamos a colocar en buscar ok sino en incluir en eliminar y en guardar ok teniendo ya estos métodos aquí incluir eliminar guardar buscar y nuestro método limpiar campos ok vamos a pasar ahora a la parte de diseño y a programar el click de cada botón si yo hago click aquí en el botón incluir a donde debería ir cibernauta bueno simplemente debería ir a incluir cierto perfecto muy bien guardamos doble click aquí en eliminar debería ir a eliminar aquí lo tengo paréntesis paréntesis punto y coma control s control s control s para guardar más rápido guardamos él va a guardar coma control s y por último en buscar control s perfecto tenemos nuestro formulario base ¿verdad? tenemos también nuestra clase de negocios modificada con el insertar y el modificar que lo hemos puesto como una variable de ámbito global y tenemos acá la codificación básica necesaria para tener en un formulario base si no te quedó claro para qué fue que hicimos todo esto en el próximo video cuando hagamos nuestro primer formulario de registro entonces que utilicemos este formulario como base ya te vas a dar cuenta de todo lo optimizado que va a quedar un abrazo cibernauta y será entonces hasta el próximo video en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video